Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Esta semana el IU nos habla sobre el contrato en prácticas, mientras Laura nos trae la última hora sobre el convenio TIC, el de establecimientos financieros y de crédito, y sobre el acuerdo suscrito entre Carrefour y Uni Global Union. Además, hablamos del convenio colectivo de Contact Center y os ofrecemos un capítulo más de la historia de comisiones obreras. ¡Empezamos! El contrato en prácticas lo podrán realizar cualquier trabajador titulado o trabajadora, siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años de la finalización de sus estudios, de su titulación. En caso de que el trabajador o trabajadora tenga algún tipo de discapacidad, este límite aumentará a los 7 años. Lo que hay que tener en cuenta es que cualquier demandante de empleo menor de 30 años no operarán estos límites de edad. El contrato en prácticas tiene una duración mínima de 6 meses y una duración máxima de 24 meses. Lo que hay que tener en cuenta es que ningún trabajador o trabajadora podrá superar este límite de 2 años en virtud de la misma titulación. También hay que tener en cuenta que aunque cambie la titulación, este trabajador o trabajadora tampoco podrá permanecer en el mismo puesto que desempeñe en la empresa. Y existe una prohibición taxativa que es que ningún trabajador o trabajador que ya previamente haya obtenido el certificado de profesionalidad en la empresa podrá nuevamente realizar un contrato en prácticas en dicha empresa. El salario que perciben aquellos trabajadores o trabajadoras que estén contratados mediante esta figura contractual se da a un porcentaje del salario establecido en el convenio colectivo para el mismo puesto o equivalente. Los mínimos legales que se establecen son el 60% durante el primer año y el 75% durante el segundo año. Lo que hay que tener en cuenta es que en ningún caso el salario debe ser inferior al salario mínimo interprofesional. También otro dato interesante es que estos porcentajes mínimos podrán ser mejorados por la negociación colectiva. Si al finalizar el contrato la empresa está obligada a facilitar al trabajador o trabajadora un certificado donde se pongan los siguientes términos el puesto de trabajo desempeñado, la duración del trabajo y las principales tareas realizadas. Pues el contrato siempre tiene que ser por escrito y deberá constar de los siguientes términos la duración del contrato, la titulación de la persona contratada y las principales tareas a desempeñar. El pasado 28 de septiembre se celebró una nueva reunión de la mesa de negociación del convenio TIC. En la misma se constató que el modelo de negociación seguido hasta ahora ha fracasado. Por este motivo Comisiones Obreras ha propuesto hacer un parón en la negociación para volver con nuevas propuestas y nuevos métodos que consigan un convenio útil y con contenido. El grupo Carrefour y ONI Global Union han suscrito un acuerdo internacional para promover el diálogo social y la diversidad y asegurar la protección de los derechos fundamentales en el lugar de trabajo. Este acuerdo, que también busca promover la igualdad de oportunidades, se firmó durante la última reunión del Comité Europeo de Consulta e Información. El pasado 1 de octubre se celebró la novena reunión del Convenio Marco de Establecimientos Financieros de Crédito. Durante la misma se acercaron posturas, pero sigue habiendo un punto en que Comisiones y la patronal no están de acuerdo. Se trata de la pretensión patronal de restringir la concesión de créditos sin intereses a las plantillas. Comisiones Obreras espera que este fleco no sea un obstáculo para la firma del convenio. En 2012, año en el que se aprobó la reforma laboral, en el sector de hostelería se firmaron 12.255 contratos para la formación y el aprendizaje. En 2014, este tipo de contratos alcanzaron la cifra de 37.923, lo que supone un aumento de más del 110% en solo dos años. La actual regulación de los contratos para la formación y el aprendizaje permite a las empresas contratar mano de obra barata de forma fraudulenta, precarizando así las condiciones laborales de las y los jóvenes en su incorporación al mercado laboral. Exige tus derechos. Di no al trabajo precario. A principios de año se iniciaban las negociaciones del sexto convenio colectivo de Contact Center. Diez meses más tarde la patronal, por fin ha dado un paso. ¿Habrá entendido por fin la necesidad de dialogar con los y las trabajadoras o es otra estrategia más para perder el tiempo? El sector de Contact Center comenzaba el año negociando el convenio colectivo, aunque usar el término negociar, en este caso, puede ser exagerado. La mesa se constituyó, la patronal presentó sus propuestas y comisiones obreras las suyas, pero el punto de partida era tan contrapuesto que no se puede hablar de un diálogo fluido. Ambas partes están de acuerdo en que hay que trabajar para neutralizar a las empresas piratas que no aplican el convenio sectorial, pero le quitan el trabajo a las empresas que sí lo hacen. El conflicto aparece cuando se habla del cómo. La patronal entiende que para competir con este tipo de empresas tiene que reducir las condiciones laborales de sus plantillas a la mínima expresión. Comisiones obreras, por el contrario, opina que hay que subir la calidad del servicio trabajando por la mayor profesionalización de las plantillas. Mientras la patronal apuesta por reducir costes y aumentar la flexibilidad, poniendo sobre la mesa propuestas como eliminar PVDs, horas médicas, las excedencias especiales, los contratos indefinidos, la subrogación, la jornada de 39 horas semanales o las subidas salariales, comisiones obreras ha puesto sobre la mesa propuestas para estabilizar el empleo, como aumentar el porcentaje de indefinidos o de contratos a jornada completa, para proteger la salud de las plantillas, aumentando el tiempo entre llamadas o añadiendo pruebas específicas en la revisión médica anual, o para mejorar la conciliación de la vida personal y laboral, modificando la jornada irregular o poniendo en conocimiento de la plantilla los turnos de trabajo con un mes de antelación. Pero algo, aunque sea poco, ha cambiado tras la última reunión. La patronal se ha comprometido a dar respuesta a las propuestas de comisiones obreras que hacen referencia al modelo de contratación. Según manifestaron el pasado 1 de octubre, estudiarán el incremento de contratos indefinidos, así como que las personas que tienen contratos de obra y servicio desde antes de junio del 2010, pasen a ser indefinidos. Por otra parte, analizarán las propuestas para regular las contrataciones eventuales. Comisiones obreras confían que este compromiso patronal sea real y no una nueva forma de dejar pasar el tiempo. Tras la muerte de Franco, Comisiones Obreras pasa de movimiento sociopolítico a sindicato de clase. El secretariado de la Coordinadora General de Comisiones Obreras decide celebrar la Asamblea General de Comisiones Obreras en Madrid, en la que estaba previsto que participaran 2.000 delegados y delegadas de toda España. Se realizó la petición oficial a las autoridades gubernativas para los días 27, 28 y 29 de junio de 1976. El Gobierno la prohibió. Se debía impedir por todos los medios que Comisiones Obreras profundizara en su idea de celebrar un Congreso Constituyente donde los trabajadores de este país decidieran el tipo de sindicalismo que deseaban y que no se les impusiese desde arriba. Prohibida la Asamblea de Madrid, la Dirección de Comisiones Obreras decide celebrar clandestinamente la Asamblea en Barcelona el día 11 de julio del mismo año. Esta se desarrolló en la Iglesia de Sant Medir. El número de delegados y delegadas fue de 6.501 en vez de los 2.000 previstos y los tres días de debate se redujeron a 10 horas de intenso trabajo. En la Asamblea se eligió por primera vez en Comisiones Obreras la figura del responsable del secretariado y una dirección estable. El 27 de abril de 1977 son legalizados los sindicatos y con ello nace legal y jurídicamente la Confederación Sindical de Comisiones Obreras que celebró su Congreso Constituyente los días 22, 23 y 24 de mayo de 1978. Y hasta aquí hemos llegado. No os olvidéis de compartirnos en vuestras páginas de Facebook. Nosotras volvemos en menos de lo que tardáis en decir supercalifragilístico espialidoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!